Gracias por ver el video 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 ¿Qué tiene que trabajar Tauro? Tauro tiene que trabajar la belleza, el arte, la simpatía, la dulzura, no terquedad, no limitaciones y cuidarse de una mente obtusa Hernando Camacho ¿Qué significa eso? El obtuso es aquel que no logra discernir, aquel que se clava, que se dirige y no tiene un concepto más flexible de la vida Ahora bien, Géminis Géminis tendría que trabajar con Mercurio La parte kármica es la razón A veces gente revoluble, sensible, adaptable y empiezan a tener bipolaridad, dobles personalidades Entonces, ese problema tiene mucho que ver con el trabajo, la comunicación la agresividad con hermanos, parientes, vecinos o eligen una carrera y cambian a otra Entonces, tienen que trabajar mucho la simpatía, la comunicación, las percepciones y el dominio personal Porque si no trabajan eso, finalmente los Géminis van a vivir rechazados, soslayados y eliminados de la vida social Por eso es importante que Mercurio tiene que ver mucho con los preceptos, los dogmas, el discernimiento, la comunicación Los hijos, gente joven Rige en la astrología a los hermanos, a la gente más pequeña, menores de 13 años Y es por eso que Mercurio, cuando está mal aspectado como karma Cuando dicen que está Mercurio retrogrado significa que dura unos 20 días y no es bueno para cartas, comunicación, comercios, negocios y demás Ahora bien, vámonos ya con el tema